MIGUEL FEGALES Bueno, yo era más niño en los 90 ¿Cómo conociste la mancha? El rol, los subte ¿Cómo fueron tus inicios? Yo lo andamento estaba en el colegio Yo acabé en el colegio en el 99 Pero yo siempre bajaba al centro de Lima a comprar libros, a comprar revistas O sea, siempre la literatura siempre le llamaba Sí, bajaba Amazonas, siempre leía Revistas viejas, libros ¿A Grau bajaba seguro? ¿Te acuerdas en Grau? A Grau también a cachinear libros Pero yo... ¿Tus autores favoritos? O sea, que tú puedes recomendar a la gente, a la muchacha, a la gente que tiene que leerlo sí o sí Yo por ejemplo, yo soy fanático, no fanático pero he hecho de Julio Ramón Rivero Yo creo que cualquier niño... No, hay varios cuentos que tiene Son muy reales, son muy amenos Y lo peor que... Y lo peor que te dejan mucho Lo peor que te dejan mucho y Otro autor también Ovaldo Reynoso Otro autor también que puede ser ¿Qué vas? ¿Peruano? Se van los nombres, ¿no? ¿Y actuales? ¿Actuales? Ah, también Bailey me gusta Jaime Bailey ¿Te gusta Jaime Bailey? Sí, sí, un referente Y de los actuales también ahorita que tenemos que leer así ¿De los actuales? No, no, ¿cómo? Hay un vocío Por ejemplo, también yo leo mucho la literatura de Ricardo Palma Yo recomiendo mucho a los niños la La Tradición Esperanza Porque es muy imaginativo, tiene mucha magia Él fundó Lima, él enseñó cómo escribir Cuando yo leo a Ricardo Palma Después leo a Rivero Y cuando leo Rivero leo Palma Y cuando leo a Bailey leo a Rivero leo Palma Y cuando leo a Bailey leo a Rivero leo Palma Es como una combinación, un eslabón, ¿no? ¿Y de los poetas? Pallejo, obviamente, no sé No, no, a mí me gusta más el loco, ¿cómo se llama? Martín Adán Martín Adán, La Casa del Cartón ¿Qué más te gusta? ¿Y de los contemporáneos, los poetas contemporáneos? Cisneros también me gusta, Cisneros ¿Y de los poetas contemporáneos? ¿De tu generación? ¿O bueno, de la generación actual? ¿Alguno que puedas recomendar? Frío Mujica ¿Qué más? Los que están en Poetálico actualmente Sí, pero no lo digo porque son mis amigos Si no, me gustan sus textos, ¿no? El trabajo También me gustan mucho Hugo Calasbicoc También Huibarra Gente que conozco Tengo la suerte, la dicha de conocerme Que es muy bien, ¿no? ¿Y qué puedes opinarnos de César Ene? Que dices que es tu maestro, tu mentor ¿Qué puedes decirnos de César Ene? Ya, César Ene es un líder innato, un rockero Que nos cruzamos en el camino Escuché por él porque era un líder subterráneo Y ya los líderes en el mundo subterráneo han muerto Entonces él es el único que ha mantenido su postura y su ideología No se vendió el sistema, no transó con el sistema, no se prostituyó Y, puta, eso es una bandera Para mí es el último bastión de rock subterráneo Y nada, le estoy apoyando en su proyecto que es el rock liberado Tengo siempre el apoyo Para mí es un capitán, un comandante, de verdad Tiene muchos detractores Pero estamos usando miedo para poner el pecho por él Y yo sé que algún día cuando pasen los años La gente sabrá de verdad quién fue César Ene Pero a él también le gusta tener la clandestinidad Ser subterráneo y nada, pues Sus letras y su trabajo dicen mucho Y nada, el gran César Ene es un referente, mejor referente ¿Qué puedes opinar de Daniel F? Ya, nada, que es un parásito, un pendejo, una rata Porque una vez yo lo conocí en Barranco Mis amigos y un familiar que tiene su productor esclipsado De calamares, lo contrató Cantó tres canciones corriendo Después le encaré en el Facebook porque después está corriendo Me llegó al Pincho Entonces me empecé a milonguear en el Facebook Pero como yo tengo acá ahí, puta, yo también le puse el pare Y luego se chupó y de ahí me di cuenta que era un farsante Que todo lo que escribe, que todo lo que profesa Es de plastilina, ¿no? O sea, destruyó su banda Al mismo Leo Escobre lo sacó de su banda Su mismo hermano lo dejó sin trabajo A toda su banda mutilado Ahora tiene plata, tiene riqueza Pero acuesta a sus amigos Y muchos de sus amigos están muertos Y él, bueno, él vive la gran vida El típico gran pendejo El que todo lo sabe El sabiondo, ¿no? Y sus libritos, ¿no? Pero algún día él apagará Y bueno, que viva su mundo Y lo bueno que ya se fue del planeta underground Ahora ya es así Digamos así Un masivo, ¿no? Como Pedro Soledad y Gianmarco Ya no se le puede llamar nada No tiene nada de subte, ¿no? Es un comercial loco Claro, al final el más poseer, el más vendido Era él, pues, ¿no? Y él le ha escrito fanzines, pos, canciones Entonces, cuando él se burla de los poseeros De los vendidos, de Río Y él terminó siendo... De frágil Del Romero Y él terminó siendo peor que ellos No, o sea... Se burlaba hasta de jazz De todo se burlaba Es un triste final, ¿no? Es un triste huevón Pero parece que también Su... Todos, su legión de admiradores Su milicia Son chiquillos, nada más Claro, son las muchachadas Los pulpines Que no saben nada Claro, pasa que la gente vieja Ya no le creen Y también lo... Lo cagó a Sanguinetti y Magali TV Ya la gente no se acuerda, o sea... Claro, ahí ha hecho un montón de... De cagadas a la gente Y puta, la gente... Lo malo es que el peruano Tiene mala memoria Claro Y como el peruano también le gusta Que le hablen bonito Él sabe hablar bonito, pues...